Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends y estamos a tres días de que llegue el gran anuncio que estamos esperando y que todos, o al menos la mayoría, pensamos que puede ser la colaboración con la película Dragon Ball Super Super Hero. Una colaboración que estamos esperando por mucho tiempo y que puede que llegue ya en los próximos días. Y antes de avanzar en el vídeo, quiero agradecer una vez más a los miembros del canal de YouTube, a Rick que se ha unido como nuevo miembro, a Aldo, a Serio y a Jason que siguen siendo miembros en YouTube, a todos los que veis los vídeos en YouTube, y por supuesto el apoyo que me dais siempre tanto en YouTube como en Twitch, que estoy muy agradecida y por ello hay que seguir dándolo todo. Hacemos un repaso en este vídeo. Hoy tenemos aquí también el Loggi Monus de la campaña de Powerful Opponent que está a tres días de que finalice. Como estáis viendo, solamente nos faltan tres días por reclamar este Loggi Monus y ya habremos finalizado con la campaña de Powerful Opponent. Así que todo lo que tenga que ver con algo relacionado con una unidad que tenga el tag de Powerful Opponent, de momento la vamos a dejar a un lado. La semana que viene es muy posible que no llegue nada que contenga ese tag. Como estamos en el fin de semana, empezamos también el Happy Weekend, el Loggi Monus del Happy Weekend, donde nos vamos a llevar también estos 100 cristales, además de tener los bonus activados. En las Bonus Battle, S por 2 de Souls, además de los lingotes que también podemos conseguir en la Stage del Zeny, para aprovechar así en el fin de semana a conseguir muchos recursos. Y por supuesto no hay que olvidar el Loggi Monus de la moneda con la interrogación. Como he dicho, estamos a tres días de que llegue este gran anuncio. El mismo martes es el Reveal Sun Staff a las 4 de la tarde, hora española. Y aquí tenemos que nos faltan dos Loggi Monus más por reclamar estas monedas. Que nos faltarán en este Loggi Monus un total de nueve, más las misiones, que ahora pasaremos a ver para hacer un recordatorio también. Así que para ello nos venimos al apartado de las misiones y estáis viendo aquí que tenemos las últimas 10 monedas de estas misiones. Estas misiones tienen una duración de tres días y sé que muchos de vosotros se os ha pasado alguna vez completarlas. Pero vamos a intentar recolectar todas las monedas que podamos porque después las podremos canjear por cristales y Z-Powers de LF. Vamos a ver qué nos piden en estas últimas misiones que tenemos dentro con la moneda de la interrogación. Como siempre, nos han pedido en todas estas misiones jugar cooperativo o PvP un total de 10 veces. Ya lo tengo completado, lo quería enseñar en el vídeo para recordaros que tenéis que completar estas misiones. Tenemos que ganar también utilizando personajes que tengan el tag que pertenezcan al arco de Universe Survival Saga. Un total de 6 veces. Bajamos por aquí y nos piden también utilizar ganar, en este caso con personajes que pertenezcan al arco de Majin Buu. Y por último, ganar utilizando al personaje que tenga afinidad Saloth. Solamente hay uno en el juego que corresponde a estas características. Y me sorprende que por primera vez en mucho tiempo se acuerden de Saloth y mencionarlo dentro de unas misiones. Nos piden ganar con él 6 veces. Lo podemos hacer en la parte de historia, en el PvP, en el apartado de juego donde queramos. Tanto para Saloth como los diferentes arcos o tags. Cualquier modo de juego nos vale para ganar y completar estas misiones. Me parece curioso que se acuerden de aquí de Saloth en estas misiones. Y hay quien piensa que sí, que el martes puede ser un gran anuncio pero que no tenga nada que ver con la película. Y que puede ser algo que tenga que ver con Saloth. Que puede ser que llegue por fin su versión en Blue que tanto estamos esperando y parece que se está retrasando más de lo esperado. ¿Y a qué se debe también esa sospecha? A que tenemos las imágenes del datamine con la cuenta atrás de dos días y de un día también. Esta cuenta atrás, estas imágenes llegarán a partir de mañana. Puesto que hoy estamos todavía a tres días de que finalice esta cuenta atrás. Por lo tanto, estas imágenes las empezaremos a ver a partir de mañana. En primer lugar, esta con Saloth junto a Vegetta. Y el lunes tendríamos esta última imagen con Saloth y Goku anunciándonos que solamente falta un día para ese gran anuncio. Y de ahí viene esa sospecha. Hay quien piensa que sí, que Saloth va a ser protagonista de ese gran anuncio porque lo tenemos en estas imágenes. Pero son imágenes que podemos encontrar en la historia principal del juego. Aunque si venimos al apartado de las misiones, como digo, es sospechoso que se hayan acordado de Saloth. Pero la pista que nos dieron el otro día no apunta para nada a que sea Saloth. Y una vez que completemos estas misiones nos llevaríamos las últimas 10 monedas con la interrogación de estas misiones que hemos tenido en 4 fases. Y esta es la última. Así que que no se os pase completarlas porque tienen una duración de 3 días. Este fin de semana hay que aprovechar para dejar completas estas misiones, reclamar el login bonus y hacer así un total de 75 monedas que después veremos cómo las podemos canjear en tienda. Tengo curiosidad por ver cuántos cristales, ya los dije en un vídeo anterior, podemos reclamar en esa tienda. Cuando esté activada después de la cuenta atrás. Hay que recordar que esa tienda estará activa cuando finalice la cuenta atrás. Esto por un lado, pero hoy es día 15 por lo tanto recibimos la segunda parte de las misiones del mes. Así que vamos a bajar por aquí para conocer qué nos piden en esta segunda parte. Y ya sabéis que una vez que completemos todas las misiones, nos podemos llevar estos 300 cristales que corresponden a las misiones mensuales. Pero primero hay que completarlas todas. En esta segunda parte de misiones del mes nos piden dejar KO derrotar a personajes que tengan el tag de enemigo gigantesco de Powerful Opponent. Esto lo podremos hacer perfectamente en el PvP, ya que está plagado de Coolers y de Brolys. Y tendríamos que derrotarles un total de 50 veces para completar esta parte de las misiones mensuales. También tendríamos que ganar utilizando personajes que tengan el tag, la afinidad de GT, un total de 30 veces ganar con estos personajes. También tendríamos que ganar utilizando personajes que tengan el tag de Saiyan Misto de Hybrid Saiyan, un total de 30 veces también dentro de estas misiones. Y por último, para completar la segunda mitad de las misiones mensuales, tenemos que ganar, más bien completar, las batallas de lucha extra, un total de 50 veces, que son precisamente las de las Bonus Battle. Y podemos aprovechar en el fin de semana para conseguir más recursos, tanto de Saul, si nos hacen falta algún color en concreto, como de Lingotes, que esto siempre viene muy bien también, para farmear equipamientos. Como estáis viendo, aparecen aquí los Lingotes, cosa que no aparece durante el resto de la semana. Solamente esto se activa sábado, domingo y lunes, que es cuando entramos en el Happy Weekend. Y esto es lo que tendríamos que hacer en la segunda parte de las misiones mensuales y hoy mismo, si lo completamos. Según acabamos de recibir estas misiones, podemos reclamar ya estos 300 cristales para dejarlos preparados para la semana que viene, porque necesitaremos cristales 100% y los vamos a gastar. Cuanto más podamos farmear por adelantado, mucho mejor, para que no nos pille por sorpresa el banner que llegará el miércoles, después del anuncio del Reveal Sun Staff, que repito nuevamente, tendrá lugar el martes a las 4 de la tarde, hora española. Y haciendo un repaso en las Sumos, avisaros simplemente de que en el Happy Weekend, en este banner, no hay que gastar cristales. Estos personajes, estos LFs que están aquí como reclamo dentro del banner del Happy Weekend, están en todos los banners disponibles. Contamos cada mes con un banner mensual de doble Z-Power y seguramente la celebración de Legends Festival, o al menos todos estamos esperando, que llegue 1x3 de Z-Power. Por lo tanto, en este banner, por favor, no gastéis 100 cristales, 300 durante el fin de semana, porque no renta en absoluto. Hay que decir también que el banner de Broly ya se ha marchado bien, para quitaros la tentación de gastar cristales. Pero tenéis todavía la tentación activa de Super Bellito Ultra, que sé que muchos estabais con muchísimos cristales para cuando llegase Legends Festival, y que a día de hoy muchos estáis a cero después de haber gastado todos vuestros cristales en Super Bellito Ultra. Cuando llegue la semana que viene, muchos de vosotros seguramente os estaréis tirando de los pelos. Por supuesto, este banner hay que esquipearlo, el que está destinado a la película de Broly. Y por supuesto, el banner de Cooler. Como digo siempre en los vídeos, una vez que finaliza el bonus, con doble de Z-Power y el 20% de posibilidades de personajes Sparking, estos banners para mí desaparecen. Así que cuidado con vuestros cristales, que el martes tendremos un gran anuncio, ya lo sabéis, ya lo tenemos anunciado, y el miércoles querremos tener cristales para ese nuevo banner que esté por llegar. Avisaros también en este vídeo de que la tienda del banner del Limit Break finaliza en el día de hoy. Si habéis hecho summons a este banner, que ya sé que muchos de vosotros me habéis dicho en los comentarios que he caído en el baiteo de Toshi, no, no he caído en el baiteo de Toshi, simplemente necesitaba Z-Power y es un banner donde renta gastar cristales. Lo que pasa que el momento no es el adecuado. Y como ya sabéis, a este banner no se gastan los cristales para conseguir una unidad de dentro del banner, sino por conseguir estos Z-Power que rentan y mucho. Y simplemente avisaros de que esta tienda finaliza en el día de hoy, si todavía tenéis las monedas, después de haber hecho las summons, que no se os olvide gastarlas, que son muy importantes y son Z-Power que nos ayudan para subir a los personajes, y eso es muy importante, de cara al PvP. Y un detalle más a mencionar en este vídeo. Ayer la cuenta de Dragon Ball Legends oficial puso un tuit tanto en inglés como en español, para anunciar que la página oficial de Dragon Ball Legends la tenemos disponible también ya con el idioma español. Y esto sin duda es una muy buena noticia. Aquí tenemos la página web, que normalmente no tiene mucha actividad, salvo cuando llegan celebraciones, bien sea aniversario o Legends Festival. Sí que tenemos aquí los diferentes botones para acceder a diferentes secciones, pero en cuanto a noticias o información relevante, no tenemos aquí. Podemos hacer la tarjeta de perfil si estamos interesados. Tenemos aquí alguna guía peran principiantes, algunos personajes que nos detallan aquí, algunos aspectos más por aquí. Pero como digo, esta página no suele tener actividad, salvo que llegue una celebración, que entonces nos van anunciando aquí, dentro de esta página, las cositas que van saliendo dentro de la celebración. Con el número 1 o 2, la habréis visto en ocasiones anteriores, pero para los nuevos usuarios, veréis que este año en Legends Festival van a ir apareciendo dentro de esta página un banner destinado dentro de esta página para la campaña de Legends Festival, y ahí nos irán publicando las cositas que van saliendo dentro de esa celebración. Pero la página como tal no suele tener mucha actividad. De todas formas, muy contenta de que haya llegado esta página en español, ya que tenemos también el juego en versión español, y eso es que Legends va por muy buen camino. Y antes de finalizar el vídeo, quiero dejaros aquí de nuevo la pista que nos anunciaron el otro día en la cuenta oficial de Dragon Ball Legends, donde aparecía este fondo blanco con la hierba o las hojas flotando. En un vídeo anterior, que os dejo aquí relacionado, tenéis lo que posiblemente pueda esconderse tras esta pista y que tenga que ver también con los señores que están a los laterales. Por lo que, como digo, la colaboración con la película Dragon Ball Super Super Hero está muy cerca de llegar. O al menos, eso espero. Es lo que a mí me gustaría, la verdad. Y una vez todo explicado y hecho el repaso del fin de semana, como siempre, agradeceros que hayáis visto este vídeo si habéis llegado hasta aquí. Os recuerdo que en la descripción tenéis todo lo disponible para poder seguirme en Twitch, en Twitter y en Discord. Recordad completar las misiones. Gracias y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!